Hola, ¿qué tal? Soy Iris Castillo y bienvenidos a una nueva edición de Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. Sobre la guerra frontal que mantiene el régimen de Daniel Ortega contra la Iglesia Católica de Nicaragua será la sesión de los congresistas de los Estados Unidos este 22 de marzo. Este miércoles 22 de marzo a las 4 de la tarde se llevará a cabo la audiencia en donde también se abordará la situación de los presos políticos y sociedad civil en Nicaragua, a quienes el régimen de Ortega ha violentado sus derechos humanos. Asimismo, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro participarán como testigos en el evento, que contará con la presencia del Subcomité de Salud Global, Derechos Humanos Globales, Organizaciones Internacionales y Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, cuyo presidente, Bob Menéndez, instó desde ya a los países del Istmo a pronunciarse en contra de los préstamos que el BESIE otorga a Daniel Ortega. Voluntad internacional es lo que hace falta para demandar a Daniel Ortega. Ante la Corte Penal Internacional, advierte experto en derechos humanos. Ortega cometió el mismo delito por el cual la Corte Penal Internacional giró orden de captura contra Vladimir Putin, es decir, traslado forzoso de niños, expresó en entrevista a Radio Darío Juan Carlos Arce, abogado defensor de los derechos humanos del colectivo Nicaragua Nunca Más. Al hacer referencia a la migración obligada de niños nicaragüenses que ha promovido el régimen de Ortega desde la crisis sociopolítica que afecta a Nicaragua desde el 2018. Además, Arce aseguró que lo único que hace falta para poner a Ortega en el banquillo de los acusados ante la Corte Penal Internacional es la voluntad de la comunidad mundial y de esa forma ejercer presión en el régimen para que actúe conforme las leyes internacionales y respete los derechos humanos. Asociación de Abogados llevará el caso de Monseñor Rolando Álvarez ante los tribunales internacionales. La meta es liberar a Monseñor Rolando Álvarez. Se propuso Carlos Martínez, abogado mexicano y director jurídico para Latinoamérica de la Asociación Abogados Cristianos. Para Martínez, llevar este caso a las Cortes Internacionales significaría demostrar las irregularidades en el proceso en contra del obispo, a la cual califica como una clara violación a sus garantías constitucionales y a los derechos humanos, por lo que como asociación se proponen agotar todas las instancias para lograr la liberación del religioso que lleva al menos 40 días encarcelado en el chipote y cuyo estado de salud es desconocido debido a las artimañas del régimen de Ortega de castigo por ser un crítico acérrimo de su dictadura y haberse negado a ser desterrado a Estados Unidos. Asaltos a mano armadas elevan la inseguridad ciudadana en Granada. El temor y la incertidumbre se empiezan a apoderar de los granadinos y turistas, luego de ser víctimas de robos por parte de sujetos que en motocicletas y con pistolas en mano se han dado la tarea de sembrar el terror en las calles de la Gran Sultana. Según reportes, al menos ocho asaltos de este estilo ocurrieron la semana pasada, aunque un reciente informe de la Policía Nacional revela la captura de al menos 43 delincuentes por varios delitos. La población de la ciudad colonial pide mayor resguardo policial y aplicar mano dura a la hora de juzgar a los asaltantes. De lo contrario, el turismo se vería afectado significativamente. Y el mundo supo de la lengua misquita gracias al beisbolista nicaragüense Duque Gerber. Hablar en misquito, su idioma materno, frente a millones de televidentes, es haber iniciado su mejor momento en el mundo del deporte, un acto de grandeza y orgullo para su etnia. Eso significó para Duque Gerber el pitcher misquito de la selección de béisbol de Nicaragua que representó a nuestro país en el Clásico Mundial y de esa forma dio a conocer este idioma al mundo. El idioma misquito moderno o criollo que hablan actualmente los misquitos de la costa este de Nicaragua y Honduras posee una gran cantidad de extranjerismo provenientes del idioma inglés, español y africano. Según el último censo, en Nicaragua habitan al menos 121 mil misquitos a lo largo del territorio de Larrahan. Y para más contenido audiovisual visita nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete en nuestro canal de YouTube arroba Radio Darío. Estamos en Instagram como Radio Darío guión bajo ni. Síguenos en Twitter en arroba Radio Darío ni. Dale me gusta a nuestra página en Facebook Radio Darío o visita nuestro sitio web Radio Darío 893 punto com. Estuvo con ustedes Iris Castillo y nos vemos en una nueva edición.